Bueno, esto es una respuesta a un comentario que me hicieron ayer después del video que subí de si tú te sigues viendo con tu ex para tener sexo, es probable que te bloquees, ¿no? En muchos casos ocurre un bloqueo. Una mujer me dice, mire, yo me encuentro con mi ex de vez en cuando, la pasamos muy bien y el problema está en que después me siento vacía, me siento triste y no entiendo por qué porque yo conscientemente voy a tener una relación con él y sé que es eso y nada más. No me hago ninguna expectativa, Rodrigo. Lo que pasa es que vos podés ir muy consciente a verte con tu ex y decirte mentalmente, ¿no? La siguiente anotación. Es solo sexo, bueno, la relación no funcionó, pero somos buenos amigos o somos amigos con derecho. Tenemos sexo y nada más, la pasamos bien y eso tiene buena onda, tiene buena vibra y simplemente es eso y nada más, ¿no? Pero resulta que tú vas y te encuentras con él y ahí se van a despertar reacciones que están fuera de tu control. Como por ejemplo una explosión hormonal porque tú estás intercambiando sexo, acariciándote, besándote, mirándote a los ojos con la persona que fue la persona más importante en tu vida. Entonces va a haber una explosión hormonal, va a haber cambios energéticos y tu inconsciente va a empezar a tener un movimiento, una determinada dinámica en donde vos vas a estar inconscientemente esperando que esta persona te valide, te confirme el amor, se quede contigo, te elija, te lo diga y todo vuelve a ser un nuevo, todo vuelve a ser un nuevo comienzo en donde todo en este caso sale bien. Entonces inconscientemente vos se activa ese deseo, esa programación. Como eso no se da en la realidad, aparece la tristeza y la depresión porque no aparece ese nuevo comienzo, eso de que él te elige, te dice que sos el amor de tu vida, etcétera, etcétera. Que sos el amor de su vida, perdón. Entonces como la realidad no tiene que ver con el deseo interno, sobreviene la tristeza y la depresión y por supuesto que eso provoca un, digamos, una alteración en la energía. La energía cae, te sentís sin ganas, sin buena vibra o bloqueada energéticamente como en muchos casos. Entonces la explicación va por este lado, muchas veces las mujeres tienen sexo con un ex y dicen sí, es sexo y nada más, pero después me siento agotada energéticamente. ¿Fue por la actividad sexual? No, la actividad sexual te va a revitalizar. Es porque esperamos que esa persona nos elija y no nos está eligiendo, solo quiere coger y nada más. Entonces viene la depresión.